Bueno, pues comenzamos ya la Semana Santa. Yo no sé si el año pasado nos acompañaste en 10 minutos con Jesús, pero este año queremos hacer lo mismo que hicimos el año pasado, que consistió en entrar en el Evangelio como un personaje más. Todos los días santos están documentadísimos en los Evangelios. Sucedieron muchísimas cosas y entrar directamente en el año 33. Hoy es domingo. Nos hemos levantado prontísimo. Apenas amanece y Jesús ya está dispuesto para caminar y hacernos caminar. Nos encontramos en la región de Perea. Está justo al otro lado del Jordán, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Y parece que el Rabí quiere que lleguemos hoy, por la tarde, a la Ciudad Santa. Miles de judíos han emprendido ya la marcha desde todos los puntos del orbe con sus caravanas para celebrar la fiesta de la Pascua. Yo, lo confieso, siento miedo. Casi me tiemblan las piernas. No soy capaz de ponerme a caminar. Pensar en la alegría con la que ha acompañado a Jesús estos últimos tres años a Jerusalén. Pero es que todo ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Todo se ha como ensombrecido. Es que la última vez que estuvimos en el templo nos intentaron apedrear los fariseos. Y nos buscan continuamente. Y le insultan al maestro, a veces por las calles, llamándole blasfemo. Yo no quiero ir a Jerusalén este año. Pero yo no puedo dejar solo a Jesús. Jesús, no voy a abandonarte ahora. Tengo miedo. Tenemos miedo. Pero nos ponemos a caminar contigo aun temblándonos las piernas. Además, en Jerusalén está María. Ella siempre llega antes y se queda en la llamada puerta hermosa del templo, esperándonos. ¿Qué tendrá la madre de Jesús que la quiero tanto? Es preciosa. Su rostro sigue siendo joven, no lo sé. Pero cuando he hablado con los discípulos sobre Miriam, a todos nos pasa lo mismo. Es como si viviéramos bajo su encanto, no sé, el encanto de su belleza, de su gracia. Cada uno piensa que es especial. Pienso en ver a María y es que se me quita el miedo. Bueno, hemos salido ya del pueblo en el que estábamos alojados y cuando todavía estaba al alcance de nuestra vista el humear de las chimeneas. Hemos oído la voz potente y jadeante de un joven que se acerca a nosotros corriendo. Es un joven de bello aspecto. Está ricamente vestido. Sin mediar palabras se arrodilla delante de Jesús y le dice, sin más, que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Ya se ve que este es un hombre práctico y Jesús le contesta que cumpla los mandamientos. Pero parece que este joven quiere más. Parece un buen hombre que siempre ha acogido la ley de Moisés en su vida. Y en este momento Jesús le mira con una mirada de predirección. Es una mirada que solamente la he visto cuando habla con Juan, que es el discípulo más amado de Jesús. Es una mirada que no se puede describir la mirada de Jesús. Son unos ojos que miran directamente al corazón y vierten en él algo misterioso. Creo que eso que regala Jesús, que es tan atractivo y poderoso y amable y bello. Eso es lo que hace que le sigamos todos, incluso mientras nos tirita el cuerpo de miedo. Qué curioso. Jesús le ha dicho a este joven con toda la ternura de su corazón que venda todo y que nos siga. Y se ha marchado. No le ha dicho que sí. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo este joven tan majo puede ser tan ciego? Vino corriendo hacia nosotros y ahora se vuelve como alicaído hacia su villa, con los hombros caídos. Jesús ha reemprendido el camino a buen paso y se ha hecho el silencio. Creo que Jesús está pensativo con lo que ha sucedido. Él siempre camina por delante de nosotros y nosotros le seguimos allá a donde nos lleve. Y de repente frena el paso, se da la vuelta y nos dice estas palabras. Hijos, anda, nos ha llamado hijos. Esto es nuevo para mí. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Esto nos ha dejado a todos un poco noqueados. Ese joven, a pesar de su debilidad, nos ha parecido buena persona. Yo le he preguntado a Pedro en voz baja. Es como si me saliera de dentro. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús, que cuanto más bajo hablamos, más escucha, porque parece que escucha lo que llevamos dentro. Me ha dicho con una voz que resuena y que hace eco. Para los hombres salvarse es imposible. En cambio, no para Dios, pues para Dios todo es posible. Y Pedro, que está como muerto de miedo, como todos, y que se está jugando la vida como todos, le dice a Jesús en nombre de todos. Jesús, ¿y nosotros que te estamos acompañando a la muerte, nosotros que hemos dejado todo y que te hemos seguido? ¿Qué será de nosotros? Tenemos miedo, Jesús. Y Jesús responde, Pedro, Santiago, Juan, todos, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos por mí, que no reciba cien veces más y heredará la vida eterna. E inmediatamente ha añadido unas palabras terribles. Mirad, subimos a Jerusalén, y los sumos sacerdotes, y los escribas me entregarán al poder romano, y se burlarán de mí, y me escupirán, y me azotarán. Sí, también me darán muerte. Pero recordad esto, después de tres días, resucitaré. Nos ha mirado. El resucitaré ha sonado con muchísima fuerza, como para que no lo olvidemos. Ha podido comprobar el terror en nuestros rostros, creo. Y yo he podido comprobar que en su mirada hay tristeza, hay dolor, pero también hay, no sé cómo decirlo, hay serenidad. Hay algo de alegría incluso, como si pudiera al fin cumplir esa voluntad con la que él está obsesionado, la voluntad del padre. Igual que se giró para hablar, nos ha vuelto a mirar hacia la ciudad santa. Y a un paso rápido, se dirige hacia la ciudad, la misma ciudad que quiere matarle. Es como si el señor tuviera prisa por llegar. Yo no lo entiendo, pero lo acepto. Entramos en Jericó. Hemos caminado en silencio como unos cinco kilómetros, y he oído algún sollozo entre el grupo de las mujeres. Menuda algarabía que se está montando en esta bellísima ciudad de Jericó, antigua. Intentamos avanzar, pero no hay manera. Anda, pero si ahí ya está colgado un hombre en un psicómoro. Jesús se detiene a hablar con él. Es graciosa la escena, Jesús mirando hacia arriba, y se autoinvita a comer a la velocidad del rayo. Es increíble la capacidad que tiene Jesús para meterse en la casa de la gente. Jesús, métete también en mi casa. Los discípulos aprovechamos para tomar un tente en pie, y al poco rato ya vemos a Jesús que regresa. El maestro está visiblemente contento, y zaqueo más. Tiene un rostro distinto al de antes. Es como si hubiera rejuvenecido este hombre diez años. Como si le hubieran quitado treinta kilos de peso. Se le nota ligero. Alegre Jesús. Ya se ve que has querido hacer una de las tuyas con él. Y enseguida salimos a toda prisa hacia Jerusalén. Nos quedan unos veinte kilómetros. A la salida de la ciudad de Jericó, hemos oído unos gritos desesperados que dicen, hijo de David, ten compasión de mí, hijo de David. Pero ¿de dónde vienen estos gritos? Algunos increpan a su vez mandándole callar. Jesús tiene prisa. Tiene mucha prisa por llegar a Jerusalén. Sin embargo, se detiene. Jesús, tú siempre te detienes cuando te llamamos. Es un hombre ciego de nacimiento. Bartimeo es un hombre y le está diciendo a Jesús que lo único que quiere es ver. Jesús le ha llamado y a pesar de la ceguera se ha levantado a toda prisa y ha tirado el manto. El maestro le dice, Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. E inmediatamente se le han abierto los ojos. Es impresionante. Y sus ojos abiertos están viendo lo mejor que se puede ver. El rostro de Jesús. Está maravillado. No deja de mirarle. Nada le importa ni el color de los árboles o el azul del cielo por estrenar en sus retinas. Él solo mira a Jesús. Es una escena silenciosa que dura medio minuto. Jesús además parece que no tiene prisa y tiene mucha prisa. En un momento determinado Jesús le sonríe y se da la vuelta. Y el ciego Bartimeo le sigue como si estuviera imantado. Ni siquiera recoge su manto. Simplemente le sigue. Y se me viene ahora el recuerdo del joven rico de esta mañana. Pobre lo que se está perdiendo. Ese sí que está ciego y no Bartimeo. Que no ha dudado en convertirse en un discípulo más de rabí. Bueno, hemos andado ya 20 kilómetros desde Jericó sin descanso. Solo en una fuente hemos parado a beber y a comer algo que nos ofrecieron por el camino. La cuesta a la llegada de la ciudad santa se hace cada vez más inclinada. El desnivel es potente. Nos fatigamos. Pero Jesús no aligera el paso. Hemos llegado a Bethphagé y a Betania. Es casi la hora nona. Las seis de la tarde casi. Y junto al monte de los olivos, Jesús envía a dos de nosotros a la aldea. Les dicen voz baja que entren en una determinada casa, que encontrarán un pollino sobre el que nadie ha montado antes y que lo traigan. ¿Para qué lo querrá? Es el transporte que suelen utilizar algunos de los mandamás del templo. Pero Jesús nunca lo utiliza. Han tardado poquísimo en regresar, con un asno de un pelo precioso, del que Jesús dice que nadie ha montado antes sobre él. Y Jesús, de repente, para sorpresa de todos, se monta encima. Y a paso majestuoso, ahora lentamente, sin prisa, avanza sobre la ciudad santa recortada con su majestuosa figura. A pesar de todo, él avanza con esa humildad que nunca le abandona, ni siquiera en los grandes milagros. Y según entramos en la ciudad, cada vez más gente se agolpa para recibir a Jesús. Es sorprendente. Por las callejuelas se grita que ha llegado el Galileo, que está aquí Jesús el Nazareno, el hombre de los milagros, el hijo de David. Y espontáneamente los judíos van tendiendo sus mantos sobre el suelo y las ramas de olivo cortadas. Le reciben como a un emperador. Yo voy detrás pensando para mí, pero qué grandeza, qué maravilla. Y si resulta que al final lo hacen rey, y si no se cumplen esos oscuros presagios que nos ha dicho el maestro por el camino, y hay gritos de júbilo. ¡Osana! ¡Osana! ¡Bendito el que en nombre del Señor! ¡Osana en los cielos altísimos! Nunca jamás había sentido tanto el fervor de los sencillos y también de algunos poderosos que están recibiendo a Jesús. Jesús, sin embargo, no devuelve al pueblo ese júbilo que recibe con saludos ostentosos como hacen los sumos sacerdotes que desean ser saludados. Es como si en esos rostros Jesús observase el pecado. No sé cómo decirlo. Es como si esos que ahora gritan, ¡Osana! en unos días gritarán, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pero este debe ser un mal pensamiento mío, no. He de quitarmelo de la cabeza. Nos hemos dirigido directamente al templo. Jesús ha desmontado el pollino. Es una hora muy avanzada ya. Está anocheciendo y solemnemente echa una mirada al templo. ¿Qué estará pensando Jesús? Jesús, ¿qué estás pensando mientras miras ese templo? Es un templo que ahora se me hace incluso más pequeño que antes. No sé. Es como si Jesús mismo fuera el Dios de esa miniatura que los judíos llaman templo. Hemos salido por la puerta llamada hermosa para dirigirnos hacia Betania, donde pasaremos la noche en casa de Lázaro, Marta y María. Y adivina quién está esperándonos en la puerta hermosa. Para acompañarnos estos días, para no dejarnos. Adivina quién nos espera. Yo la miro. No puedo dejar de mirarla. Es que siempre, siempre me acerco a ella. Siempre. Y a veces me acaricia con sus ojos. Y me he acercado a ella y le he dicho, María, ¿qué tienes? ¿Por qué me quieres tanto? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.